Las Bárbaras del Norte Hey Bárbaras, yo tengo un canal de YouTube, ¿cómo están? Como las Bárbaras del Norte Mande Como las Bárbaras del Norte ¿El Norte? ¿De dónde son ustedes? De Michoacán ¿De qué parte? Zitacuaro ¿Dónde eres tú? De Uruguapan, Michoacán Y es de Zitacuaro, Michoacán Yo también soy de Uruguapan Venga ¿Cómo están? ¿Y qué hacen acá por Rosarito? Aquí nacieron ¿Aquí nacieron? Sí Ok Está bien ¿Los hemos mirado en YouTube, en TikTok? Yo pensaba que vivían allá No, no te les dije Yo había mirado que estaban acá en Rosarito ¿Está bien? Ah, sí, fuimos a Michoacán Este... Seis meses Ajá Cuando se hacían las... La tarea por... Por este... Por líneas Ok Ya que las pidieron, aquí nos venimos Está bien ¿Y cómo te llamas tú? Bárbaras ¿Y tú? Tienes gris ¿Y la otra línea cómo se llama? Giselle Giselle Las Bárbaras del Norte Las Bárbaras del Norte Las Bárbaras Las Bárbaras ¿Mande? Las Bárbaras Las Bárbaras Ok Vamos a ver una canción acá Rudy G Here's another one Here we go What's up my people? La Bárbaras 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 ¡Gracias!